Una persona es la cazador, primero solo uno, y después la persona tiene que cazar otras personas y por ejemplo cuando yo cazo a mi hijo, nosotros están dos y tenemos que poner la mano y después nosotros estamos la cadena y tenemos que cazar otras personas, ¿vale? Y después, si, la cadena, si, como se dice, ¿se rompe? ¿Se rompe? No, 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 es mejor para la cadena y por ejemplo podemos jugar con cuatro personas para la cadena y después tenemos que hacer una otra cadena, ¿vale? ¿Preguntas? Máximo cuatro y después otra cadena. Cuando hacen cuatro, hacen otra cadena, sí. O sea, cuando hacen ocho. Que no te unes, que son cuatro, cuatro. Pero cuando se hace ocho, ¿no? No, no, cada cadena son cuatro. ¿Pero balones ha dicho algo de balones? Ah, no, si yo hago cinco, lo que pillan. Pues venga, oye, que empiecen ya. Venga, empezad ya. Empieza. Vale. Vale. El balón no hay balón, ¿no? Él es un cazador. ¡Era el balón! Venga, vamos. ¡Felicidades! 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 Oye, Pato, no te suicides aquí, ¿eh?